el no se le sentió el nely ganado después bueno iban muy a los gols Christoph Liberty haciendo drop de DEI y... le cayó The Hammer Time iniciando rápidamente no queda nada y GG y GANÓ y ahora se tiene el post ataque contra muerte de Strike en este caso mejor hago Split de mis marinos qué bonito Split hace se está llevando a toda la zona para mantener la presión última ya está en 32, 29% y GANÓ 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 ¡Gracias!